Bueno, ahí llegó Échale sal y limón Para que parezca opción 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 Si tienes colesterol Y muy alta la presión Prepárate un coctelito Pero que sea de champiñón Le pones todo igualito Y le salsa un cebollón Pero en lugar de marisco Tú le pones champiñón Échale sal y limón Para que parezca opción 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 Si tienes colesterol Y muy alta la presión Prepárate un coctelito Pero que sea de champiñón Pero que sea de champiñón Le pones todo igualito Y le salsa un cebollón Pero en lugar de marisco Tú le pones champiñón Échale sal y limón Échale sal y limón Para que parezca opción Échale sal y limón Para que parezca opción Échale sal y limón Échale sal y limón Para que parezca opción Bueno Que parezca, parezca Que parezca, parezca Echale sal y limón, para que parezca opción Y creo que mejor me voy, a echar un costelito Echale con pay